Diputado Hernando Henao, liderando nuevas ideas para el Departamento de Arauca. Y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre ha hecho grandes inversiones en el Departamento de Arauca. Gobernador indica que el estudio del río se debe desempolvar. El Departamento de Arauca ha sido uno del país que más inversión le ha hecho a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre. Arauca es el departamento que a nivel nacional se ha invertido más por el sistema de gestión de riesgo. Ustedes saben que en este momento se está haciendo la obra de la defensa longitudinal en Arauquita. Se invirtió en Cravo Norte, se hizo la inversión en el Torno La Payara, pero había un problema grave. Y es que no hay inversión en el Bojava, no hay inversión en el Tigre, en Caranal, ni en el Cusay, allá donde nacen. No hay inversión en Reinera, y hay un problema gravísimo ahí. No hay inversión en Peralonso, que hay un problema grave. No hay inversión sobre un sector de Arauca que tiene dificultades importantes. El gobernador del Departamento de Arauca aseguró que se deben tomar nuevamente los estudios del río Arauca. Había que retomar el estudio sobre el río Arauca y poder mapificar y establecer unos riesgos potenciales, porque Arauca se está rompiendo a pedazos. Y se está rompiendo a pedazos por intervenciones que se vienen suscitando, tanto en el gobierno o en el país vecino, como por parte nuestra. Porque lo que hemos venido asistiendo simplemente ha sido mitigación de riesgo. Al mitigar el riesgo, lo único que hemos hecho es establecer unas defensas que han aumentado la velocidad y el caudal del río, y ha modificado, en algunos casos, el mismo caudal. El primer mandatario de los araucanos recordó el sector del remolino de la capital araucana, que ahora se hace una playa. Ustedes recuerdan, para que tengan una imagen, ustedes recuerdan simplemente donde nosotros llamábamos aquí que teníamos el remolino, que es una zona pegada al malecón, y hoy tenemos una playa. ¿Qué quiere decir? Que la hidrodinamia, que quiere decir que la batimetría, que quiere decir que el material de arrastre que está trayendo consigo el río Arauca, cambió completamente su curso y está modificando totalmente los sitios de amortiguamiento. Y lo más grave es que está rompiendo o va a romper por sitios que no estaban calculados. ¿Y cuál es mi temor? Vuelvo a insistir. Se llama el Miramar en Arauca, se llama Arauquita, se llama el Bojabá en Saravena, se llama el Cravo, las dificultades que tenemos, porque todas son susceptibles de romperse. El estudio del río Arauca se debe retomar nuevamente por los cambios que ha tenido en los últimos años.